Gabriel, Mago, Velasco reconoció que Tigre Femenil superó a las Diablas, que tendrán que mejorar, especialmente en el juego aéreo. El director técnico Gabriel, Mago, Velasco reconoció que el conjunto del Toluca Femenil no dejó de competir, pero las fallas defensivas pesaron ante un rival como Tigre Femenil que con su calidad y contundencia terminó goleando 0-7 en el Nemesio 10, un encuentro del que aseguró, tenemos que aprender. Con este resultado, Tigre mantiene su paso perfecto en el torneo actual, por lo que llega a 21 unidades, mientras que Toluca suma su primer descalabro y se mantiene con 10 puntos. En la siguiente fecha, las Amazonas recibirán a FC Juárez y las Diablas visitarán a Rayadas de Monterrey. Yo creo que un equipo se conoce de verdad cuando pierde, no nos había tocado perder, hoy que nos toca contra un equipo que nos supera prácticamente en todas las líneas. Yo creo que la motivación ya está por default, ahorita que platicamos les notó con muchísimo aprendizaje, notó un grupo más maduro, diferente, obviamente es muy difícil, es mucho más fácil, y a veces los resultados tan buenos maquillan ciertas cosas que tú tienes que aprender, dijo el estratega en conferencia de prensa. El mago reconoció que las Diablas no pudieron competir como querían en este encuentro y se exhibieron muchas deficiencias, principalmente a la defensiva, pero ya que la competencia tendrá una pausa, las rojas tendrán tiempo para corregir. Tenemos que dar la cara, estamos muy avergonzados porque no creo que el plantel y todo el proyecto de Toluca femenil merezca algo así, pero es un reto y para nosotros que estamos al frente, es un reto tener que corregir tantas cosas. Tenemos muchísimo trabajo por hacer, aseguró. Velasco dijo que ante Tigre femenil, Toluca jugó bien en los primeros 15 minutos del primer y segundo tiempos, pero enfrentas a un equipo que si tú le das un espacio te hace gol. Tenemos que ajustar nuestro juego aéreo, nos hacen una cantidad de goles de centro, tenemos que evitar el centro, primero, pero va a haber momentos contra gente que tiene demasiada habilidad, que no lo vas a poder evitar y vas a tener que defender un centro. Es una asignatura pendiente que tenemos, el juego aéreo nos cuesta muchísimo y lo aprovecha, un equipo que además es el que más centra y el que mejor remata y el que mejor juego aéreo tiene la ofensiva. No obstante, reiteró que Toluca femenil intenta competir con sus armas, buscando el espacio, incluso el espacio corto, y no logramos hacerle daño al rival, que también creo que ahí merecíamos algo más. En la reanudación de la competencia, las Diablas se enfrentarán a rayadas de visita y América. En casa, se vienen partidos más complicados, pero tenemos tiempo de poder ajustar, aseguró.